Muy buenas tardes ya aquí en Jerusalén, el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos en la Puerta de Damasco. La Puerta de Damasco es la puerta por la cual nuestro Señor Jesucristo salió para ser sacrificado allí al Calvario, al Jardín de la Tumba y luego morir y resucitar por nosotros. Hoy, 20 de septiembre del año 2023, los saludamos desde la Puerta de Damasco en Jerusalén. Shalom Kubrahat.